Hola, mi nombre es Rebeca Lane, desde Guatemala, Centroamérica, aquí en el sofá de las pícaras. Esto es Este Cuerpo es Mío, de mi nuevo disco, Alma Mestiza, con mucho amor para ustedes. Estos ojos son míos, este cuerpo es mío, esta vida es mía, ni tus golpes, ni tus palabras me lastiman. Este vientre es mío, estos pies son míos, esta boca es mía, ni tus golpes, ni tus palabras me lastiman. Todo parecía una relación perfecta, hasta que me prohibió tener amigos en la escuela, revisaba mis llamadas, mis mensajes, controlaba, decía que lo hacía porque a mí me amaba y yo que me sentía tan enamorada, no me percataba de que ya estaba encerrada. Cuando me pidió que me casara, acepté encantada, pero creo que era el miedo de sentirme abandonada. Poco a poco me fui acostumbrando, los golpes eran tanto, los insultos a diario. Llegué a pensar que todo esto era culpa mía, si yo fuera perfecta eso no sucedería. Ay, llora sangre, mi cuerpo llora sangre, en mi propio hogar de paz no encuentro un instante. Tanto dolor, no hay cuerpo que lo aguante, si esto es amor, ¿por qué se siente tan cruzante? Estos ojos son míos, este cuerpo es mío, esta vida es mía, ni tus golpes, ni tus palabras me lastiman. Este vientre es mío, estos pies son míos, esta boca es mía, ni tus golpes, ni tus palabras me lastiman. Cansada de llorar todas las mañanas, de verme en el espejo y no reconocer mi alma. Cansada del silencio y sentirme aislada, cansada de sentir miedo hasta en mi propia casa. No quise maquillarme las heridas en la cara, no quise aceptar llamadas ni disculpas vanas. No quiero más heridas, quiero luchar por mi vida, quiero contar mi historia, no quiero ser una cifra. Hay tantas mujeres asesinadas por sus parejas, por sus novios y nadie hace nada. Hay tanta gente que nos echa la culpa y sin embargo tanta denuncia que nadie escucha en esta lucha. No queremos ni una mujer menos al del encierro, rompe el silencio, en contra del amor que está dentro de tu pecho, en contra de la guerrera que defenderá tu cuerpo. Porque estos ojos son míos, este cuerpo es mío, esta vida es mía, ni tus golpes, ni tus palabras me lastiman. Este vientre es mío, estos pies son míos, esta vida es mía, ni tus golpes, ni tus palabras me lastiman. ¡Vivan! 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 Gracias.